El deseo del corazón del padre ¿Cuántos han sido bendecidos y edificados con esta serie? Y el deseo del corazón del padre tiene tres aspectos y hemos hablado de tres ámbitos que hemos estado mencionando en las que nosotros podemos crecer y desarrollarnos y alcanzar la plenitud El deseo de Dios es plenitud para sus hijos El deseo de Dios es satisfacción Pero te voy a decir algo Si tú tienes una vida espiritual, oras, pero tienes problemas de relaciones tu vida no es plenitud De hecho hay jóvenes aquí que oran, vienen a la iglesia, tienen la comunión con Dios pero llegan a la casa, a pleitos, a peleas en la casa Eso no es bueno, no es bienestar Tu bienestar no es solamente que la pases bien con Dios Tú fuiste hecho para las relaciones íntimas con Dios, pero fuiste hecho para relaciones con otros seres humanos Somos seres relacionales Entonces tu vida espiritual y tus oraciones se dañan cuando tratas a los demás Si no tienes un buen trato y no tienes cordialidad y no tienes, no aprendes cercanía Y hay mucha gente que a lo largo de los años va cerrando el corazón Y se va llanando de bloqueos Y estaba mirando una estadística acerca de lo que lleva depresión en la vida de las mujeres Y encontré que una mujer soltera es menos tendiente a la depresión que una mujer casada Que tiene presiones emocionales constantes con su esposo Y ahí entonces se hace real el dicho que mejor Solo que mal acompañado Ok Pero Dios dijo no es bueno que el hombre Este solo Y le dio ayuda idónea Que significa una fuerza correspondiente Un compañero Y Dios nos hizo para ser compañeros Y Adán no encontró compañeros en los animales Como la gente hoy si los encuentra Pero Adán no lo encontró Y no encontró correspondencia en nada Y entendió que solo tenía relación con Dios Podía tener intimidad y relación con Dios Y solo podía tener también comunión y correspondencia con otra persona igual a él Por eso cuando Dios hizo a Eva Adán dijo esto es hueso de mis huesos Carne de mi carne Que es una expresión que significa es igual a mí Mira que está a su lado por favor y dile Eres igual a mí Fuimos hechos para la comunión Fuimos hechos para compartir Fuimos hechos para ser compañeros O sea que nuestro deleite y nuestra plenitud Está en la comunión Oh Dios mío A ver si convenzo a todos aquí esta mañana Nuestra plenitud Satisfacción Deleite y desarrollo de vida Está en la comunión con los demás Si tú hablas de solo tener una relación con Dios Y comunión con Dios Pero no tienes relación con los demás Tú estás cercenado Tú estás Cortado Tu desarrollo está limitado Y hay gente que piensa que ser iglesia Es venir a una reunión Y irse para la casa Hay gente que entra con esa cara cerrada Dura y se van y no pasa nada Esa gente realmente yo no creo que estén disfrutando la vida Pero el deseo del padre es que tú disfrutes El deseo del padre es que tú disfrutes No solamente tu familia Tu esposa Tus hijos Uno también fue hecho para tener amigos Compañeros Y la Biblia dice que hay amigos Más unidos que un hermano Y en la iglesia Esto es comunidad Y yo quiero que hoy recordemos La visión de nuestra casa Somos Una comunidad de Familias bendecidas Llenas del amor del padre Y dirigidas por el Espíritu Santo Adorando sin reservas Y equipando Un liderazgo productivo Cuanto les parece una visión grandiosa Mire empieza definiendo Que la iglesia es la comunidad de familias Entonces tú no puedes decir Mi familia primero Y la iglesia siempre está afuera No La familia pertenece a la comunidad Tu familia crece Se desarrolla Cuando se vincula a la comunidad Llamada iglesia La iglesia es el fundamento de crecimiento Para tu familia No es la sociedad No es el gobierno No es la En el colegio y la universidad No te enseñan a ser familia Ni a ser padre Ni a ser esposo Ni a ser esposa No te enseñan nada de familia ¿Dónde la familia es edificada? En la iglesia Entonces la iglesia Es la gran familia La iglesia es la familia Que bendice las familias Por eso la iglesia lo llama La casa Y esta iglesia se llama Casa de adoración La casa de Dios Es la casa de los hijos de Dios Vamos Mira el que está a su lado Dile Esta es nuestra casa Es la casa de papá Y en la casa del padre Vamos Repítelo Vínculate Participa Esto funciona Participando No es siendo un espectador Vamos Dile que está a tu lado En la casa del padre Hay abundancia Vamos Míralo a los ojos Míralo a los ojos No hables al viento Míralo y dile En la casa del padre Hay abundancia Cómo le cuesta a la gente Relacionarse Dígale a su hermano No Míralo a los ojos Suelte el temor Suelte el miedo Sea libre Así creces Tu alma se libera Así Suelta los temores Los miedos Las cosas Que te han afectado A lo largo de los años La Biblia dice Cuando oramos unos por otros Somos sanados La vida de Dios Fluye a través Del cuerpo La vida de Dios Fluye a través De las relaciones Cuando tú interactúas Hablas Comunicas Miras Abrazas Eso te hace crecer No te niegues a eso Te estás perdiendo Una bendición enorme Y un crecimiento Extraordinario A través de los Hermanos A través de los hijos Y hay cosas difíciles Entre los hermanos Y eso hace parte También de tu carácter Ok Entonces tu llamado No es a huir Tu llamado es A perdonar A soportar A desarrollar Cierto Lo que hay de Cristo En ti La vida De Cristo En ti Entonces Estamos hablando De tres cosas Importantes El deseo Del corazón Del padre Número uno Es intimidad ¿Verdad? ¿Qué es el deseo Del corazón Del padre? Intimidad En intimidad Con Dios Está tu satisfacción Tu plenitud Tu llenura El deseo Del padre Número dos Es Comunidad ¿Qué es lo que Dios Quiere? ¿Cómo Dios Nos creó? ¿Cómo Dios Nos desarrolló? Para que estemos Y vivamos Y crezcamos En Comunidad Entonces Tú no puedes Llevar una vida Cristiana Madura Diciendo Que tienes Intimidad Con Dios Y no Desarrollando Comunidad El diablo Va a trabajar Para que Te aísles El diablo Va a trabajar Para que estés Ocupado siempre Y nunca tengas Tiempo con la iglesia Si tú miras El libro De los hechos Miras lo que Jesús ¿Qué le enseñó Jesús a los discípulos? Dice que Escogió Marcos 3.13 A los discípulos Para que estuvieran Con él Les enseñó A ser Una manada Un rebaño ¿Cómo nos llama La Biblia a nosotros? Rebaño ¿Por qué soy pastor? No soy actor No soy artista Soy pastor Y los pastores Trabajan Para que El rebaño Se mantenga Unido Diga conmigo Rebaño Es unidad Es protección Es cuidado Es seguridad El trabajo del diablo Es aislar Enajenar Que tú seas Un extraño Que tú seas Distante Ajeno Y el COVID Vino Vino Para hacerle Creer A la gente Que metido En la casa Con un link Está bien No Eso es Enfriamiento Eso es Endurecimiento Del corazón La vida Solo puede ser Practicada La vida La vida de Dios La vida de Dios Y la palabra De Dios Solo puede ser Puesta en práctica En evidencia A través de las relaciones Y los dones La gracia Las capacidades Dios dio a cada miembro del cuerpo Una gracia Un don Una habilidad Que tiene que ser desarrollada En sociedad O sea que la vida espiritual Es intimidad Es comunidad Y es Sociedad La iglesia Es una sociedad Distinta A esta sociedad Colombiana Aquí somos sociedad ¿Quieres entender un poquito Que es la iglesia? Abre tu Biblia En hebreos Por favor Y hay mucho Que la gente Desconoce Ahí está En el Nuevo Testamento Deténgase Cada vez que Dios Te hable Porque ese es El deseo Del Padre Y probablemente Tú dices Estoy haciendo La voluntad De Dios Que En qué medida Las relaciones Son el centro Del deseo De Dios Y ahí es donde Maduras Donde creces Entonces No es arrumar Gente En una bodega No podemos Confundir la iglesia En un montón De gente arrumada En un galpón En un En un auditorio No es un concierto Esto El éxito Del concierto Es arrumar gente Que grita Y se va Nadie se conoce Nadie Pero aún Entre esas multitudes Van amigos Y van grupos Y se encuentran Y dicen Vamos Y si a uno Le falta para boleta Otros le colaboran ¿Sí o no? Y si usted Entra Llega solo Y se va solo Para la casa Todavía no entendió Que es iglesia Si usted No conoce A muchos Y nadie Lo conoce A usted Aquí Todavía No es iglesia Iglesia Es integrarnos Relacionarnos Conocernos Conectarnos Conectarnos Los miembros Que se desconectan Se secan Mueren Y hay gente Que Tiene las relaciones Mínimas Apenas Para sobrevivir Espiritualmente Pero Dios Pero Dios No quiere Que sobrevivas Dios quiere Que llegas A la abundancia Dios quiere Que disfrutes Las relaciones Tú puedes Disfrutar Las relaciones La gente Piensa que Las relaciones Son duras Difíciles Eso significa Que todavía No tienes Suficiente intimidad Y revelación De Dios Les estamos Enseñando A los jóvenes A aprender A conectarse A ser cercanos A disfrutar A conectarse Con los mayores Porque en las iglesias Si hay un mal Jóvenes por acá Niños por allá Y adultos por acá Esta es una iglesia Generacional Y sabe cuánto Al menos Cinco jóvenes Me dijeron Pastor Quiero hablar contigo Pastor Te invito a comer Pero usted No se va a tirar Eso en su casa No va a dañar eso De hecho En las familias Hijos deberían Invitar a sus padres A salir Porque padres Desde pequeños Deberían Invitar a sus hijos A salir Uno a uno Y tener relaciones Cercanas Hay familias Que solo andan En montonera Para arriba y para abajo Nunca desarrollan Intimidad Por eso padres No conocen A sus hijos Verdaderamente Hermanos No se conocen Porque solo Andamos así En montonera Para arriba Y paseo Con tíos Primos Abuelos Y re inmundo Y todo el mundo Y chévere Hay un momento Que podemos compartir Con parientes Pero primero Desarrolla Intimidad En tu casa Desarrolla Relaciones Verdaderas Los parientes A veces Devuelven un obstáculo Para las verdaderas Relaciones Y la fortaleza De la familia Estamos de acuerdo Muy bien Es lo mismo Aquí nos reunimos Juntos Pero si no te reúnes En grupos pequeños Y de a uno a uno Con personas Estás limitado En tu crecimiento espiritual ¿Quién esta semana Se reunió Con alguien más En la iglesia Que no era un grupo Que no era una reunión De varios Que era compartir Con alguien Levanta la mano Esa es la gente Que crece Si tú no te interesas En acercarte A otro Compartir con otro Hablar con otro Tener una conversación Con alguien más Tu crecimiento espiritual Hay revelación En eso Y no se trata De que con quien Te vayas a encontrar O hablar Sea el más sabio De la iglesia Pero el solo hecho De las comunicaciones Dice Si dos o tres O sea Dios está interesado En relaciones cercanas Aquí no somos Dos o tres O sea que Esto No es la expresión Más profunda Del corazón de Dios Esto está bien Porque también Hay unidad ¿Qué es lo que Logramos aquí? Unidad Pero no logramos Intimidad Y esto es necesario Porque tienes un pastor Y hay un rebaño Pero luego Se necesita Intimidad Exhortarnos unos a otros Alentarnos unos a otros Conocernos unos a otros Dile que está a tu lado Creo que hay falta Para vivir Como Al padre le agrada Amén Muy bien ¿Ya encontró el libro de Hebreos? Capítulo 12 Capítulo 12 Preste mucha atención A este mensaje Estoy Trayendo un texto Que no tenía en mis notas Procuren La paz Con Todos Yo te pregunto 14 ¿No había dicho el versículo? Lo dije en espíritu Pero ustedes Tienen que estar conectados Hebreos 12 14 Procuren 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 Sigan ¿Qué es ser cristiano? Es seguir Y hay verdades Que practicar Hay verdades Que seguir Hay verdades Que poner en acción Y la Biblia dice Practiquen Sigan Procuren La paz ¿Con quién debemos Procurar la paz? Con todos Entonces Si tú entras ¿Cierto? Solo saluda Hermano ¿Cómo está? ¿Qué hermanito? Hola hermana ¿Cómo le va? No le conoce el nombre a nadie Eso es impersonal Tú no estás actuando Como Cristo Escúchame Cuando Jesús Se acercó A los discípulos Fue personal Uno a uno Cuando Pedro Llamó a su hermano Andrés Jesús se acerca Le dice Andrés Lo llama por nombre propio ¿Sabe qué dice la Biblia? Que él Nos llama Por nombre propio Si Dios Nos llama Por nuestro Nuestro nombre ¿Por qué no deberías Llamar a tus hermanos Por nombre? Si son tus hermanos Pero deberías Llamarlos por nombre Es impersonal Decirle al otro Hermano Y puedes decirle Hermano En un momento En que quieras Tener una expresión Relacionada con ello Pero si no le conoces El nombre No estás actuando Como una familia Como una comunidad Esfuérzate Yo me esfuerzo Por conocerle el nombre A todos No lo logro Con todos Pero me esfuerzo Y cuando no lo recuerdo Le digo Me recuerdas tu nombre El nombre De las personas Es importante El rostro De la gente Es importante Dios nos hizo Dios nos hizo Para vernos Cara a cara Uno a uno La adoración Es cara a cara Con Dios La comunión Es cara a cara Con los hermanos Entonces sigan La paz con todos Y la santidad Sin la cual nadie Verá al Señor Entonces mire Tenga cuidado Preste atención Bien Que ninguno Deje de alcanzar La gracia de Dios Presta atención Como fluye La gracia de Dios Y como trabaja El diablo Para que la gracia De Dios No se No aumente No crezca Que ninguna Raíz De amargura Brote Y cause Estorbo Y por ella Por esa amargura Muchos Sean Contaminados Que contamina La amargura Que produce La contaminación De la amargura Que creen ustedes Que produce En la gente Amargura Como es una persona Amargada Vive quejada Dejándose Hermitaña Dijeron por allá La gente Amargada Es distante Si o no No quiero ver A nadie Es que no lo quiero ver Ni en pintura Esa amargura Dios no te llama Dios tú no puedes Permitir la amargura En tu corazón No puedes Que brote Que significa brota Que hay una semilla Y la semilla De la amargura Es el resentimiento Y el resentimiento Es la falta De perdonar rápido Todos experimentamos Enojo Pero cuando usted No suelta el enojo No perdona Y no tiene una acción De orar y bendecir A la persona Que tú crees Que te causó el enojo Se va creciendo Va alimentándose Como una semilla Brota Y da fruto Amargura Y la amargura Es eso Dolor Tristeza No disfruta La gente No disfruta Las relaciones Y Dios quiere Que tú disfrutes El estar con tus hermanos Saludarlos Sonreírles Abrazarlos Dios quiere Que tú disfrutes Tus relaciones En casa ¿Sabe por qué La gente no quiere Estar en casa? Porque no hay disfrute No hay deleite Pero seguimos Leyendo Ahí ahora Que ninguno Sea inmoral Ni profano Como Esaú Que quería matar A su hermano Jacob Y perseguirlo Porque sólo pensaba En alimentar Sus necesidades Y su momento Y no valoró La bendición Y Jacob Que no creía La bendición De Dios Y usurpó El lugar De su hermano Problema serio De familia ¿Sabe por qué? Porque su padre Si Isaac Amó más A Esaú Porque era cazador Y porque tenía La tendencia egoísta De que le traía Sus presas Y hay padres Que son egoístas Piensen en sus hijos Para sí mismos Pero Rebeca Dice que amó A Jacob Porque lavaba Los platos Y dígame Que mamá No le gusta A ese niñito Juicioso Que se lo pasa En la casa Que le dice Mami Que te colaboro Pero ellos dos Como padres Causaron división En sus hijos Y escúchame Lo que te voy A decir Papá Es el padre Que está En todos Sobre todos Y a favor De todos Y el padre Que tú y yo Tenemos Efesios 4 Dice Un Solo Padre Y el padre Trabaja Para la unidad De los hijos Entonces Si tú dices Dios me dijo Que me fuera Ese no es papá Pocos amenes Pero esa es la realidad Cuando la gente Se va La mayoría No en todos los casos Pero la mayoría De las veces Que la gente Se va de las iglesias Se va por Por no perdonar Ahora le de Compartido a las personas Tú no debes Estar en una iglesia Donde hay mala doctrina No tienes Así como no vas A un restaurante Que tiene mala comida La Biblia nos invita A tener sana doctrina Tú no estás En una iglesia Donde hay pecado Y donde no hay Arrepentimiento Desde el Liderazgo Y no hay Una vida correcta Y santa No deberías Estar ahí Tú no deberías Estar donde Hay abuso De autoridad Y donde no hay Libertad Para que todos Desarrollen sus dones Y todos sean parte Pero Si tú le preguntas A las personas Por qué se fueron Probablemente No encuentres Estas tres razones Encuentras Ofensas Encuentras Molestia Encuentras Resentimiento Encuentras Otras cosas Y por eso Van arrastrando De un lugar A otro Y nunca Llegan A madurar Nunca Llegan A desarrollarse Eso fue Lo que pasó Crisis En la familia Dios está Diciendo No puedes Permitir Amargura Resentimiento En la familia Y si no lo Y donde lo vas a aprender Eso En la iglesia Ok Ahora Lo que tú eres En tu casa Y aprendiste En tu casa Desde tu niñez Lo vas a traer A la iglesia Pero en la iglesia Si te conectas Eres sanado De eso Vas a ser Limpiado Y restaurado De eso Si aprendiste En casa Comer solo En tu habitación Y ser indiferente No puedes En la iglesia Ser igual Aló Comemos juntos Recibimos juntos Bebemos Juntos Ok Por eso Aunque haya una pantalla En las iglesias Hijas Allá están Juntos Son también una Comunidad Son hermanos Que se reúnen Que salen De sus casas De su ambiente Personal Para conectarse Con otros Y eso requiere Esfuerzo Y eso requiere Diligencia Para conectarse Con otros Si Y eso No implica Que te quede Cerca Tienes que Esforzarte Por caminar Por seguir Y Jesús Nos está hablando De eso De seguir De ir más allá Y a él Vendió su propia Primogenitura Porque ya saben Que fue reprobado A pesar de que Después de que Quería luego Heredar la bendición Dile que está a tu lado Tú no puedes Heredar la bendición Peleando con tus hermanos Dividido con tus hermanos Y valorando más Las cosas materiales Que las relaciones Te lo voy a decir Con todo el corazón No puedes heredar Ojo Tú eres Heredero de la bendición No quiero que te confundas Ya eres Heredero de la bendición Pero no puedes Heredarla Viviendo dividido Porque sabe que Somos Co-herederos ¿Cuántos de ustedes Tuvieron El fallecimiento De sus padres Y tuvieron que reunirse Con los hermanos Para mirar Acerca de la herencia Levanten las manos Los que estuvieron aquí ¿Se dio cuenta Que usted no podía Coger la herencia Sin sus hermanos? ¿Eso es Sabiduría De la ley colombiana O de los países? No, eso viene De la Biblia Son principios La mayoría De los principios Correctos Legales Que construyeron Sociedades Vienen de la Biblia Vienen de los mandamientos De Dios para Israel Somos Co-herederos O sea Que tú no puedes Pretender Vivir en bendición En abundancia Sin tus hermanos Tú no puedes Coger pedazos De tu casa Me llevo este cuarto Y pensar Que vas a enriquecerte Con la herencia Que te dejaron Tus padres Solo Entonces ¿Qué tienen que hacer Los hermanos? En vez de pelearse Y gritar Y ser egoístas Y yo me quiero Con la mejor parte Y yo no sé qué Se ponen de acuerdo Y distribuyen Ahora Según la ley Se distribuye Por partes iguales Pero hermanos Que caminen amor Darán una mayor parte Al que lo necesite más Ustedes No se han acercado Al monte Que se podía tocar Sin ahí Al fuego encendido A las tinieblas A una profunda oscuridad A la tempestad Al sonido De la trompeta Y del estruendo De las palabras Que los que lo oyeron Rogaron que no se hablara más Porque no podían soportar Lo que se les mandaba Si un animal Aún tocar el monte Será apedreadado Y era tan terrible El espectáculo Que Moisés dijo Estoy aterrado Y temblando La iglesia No es un lugar De temor No estamos Bajo la ley Estamos empezando Este texto Con gracia No podemos Impedir Que fluya La gracia No podemos Dañar el corazón Porque eso Afecta La manifestación De la Gracia del Señor Dile que está a tu lado Sin relaciones Hay estorbo Y la gracia No fluye Mire que Ninguno deje de Alcanzar La gracia Ahora la gracia Ya fue dada Por Jesucristo Pero usted no la toma Y no la disfruta Si hay resentimiento Y contamina Otros con su rabia Con su enojo Hablando Criticando Quejándose Dañando la imagen De otros Y contamina El corazón De otros Estamos de acuerdo Aquí Ahora 22 Vamos a leer juntos Más bien Nos hemos acercado Al monte De Sion ¿Cuál es el lugar Que Dios dice He deseado Y allá habitaré Sion A la ciudad Del Dios Vivo ¿Qué somos La iglesia? Ciudad Diga conmigo Somos monte O sea lugar alto ¿Sabe qué pasa? Que el lugar más alto No es tu trabajo Que el lugar más alto No son tus paseos No es el parque De diversiones El lugar más alto En tu vida El lugar que más Debes desear Y en el que debes Permanecer ¿Quién permanecerá En el monte Del Señor? El monte El lugar alto Es donde tú Deberías permanecer Y ese monte Es el lugar alto Que tú valoras Y le enseñas A tus hijos A valorar Es la iglesia Porque es ahí Donde Dios Desea estar Es ahí Donde el Padre Desea estar Y manifestarse A la ciudad Del Dios Vivo O sea somos Una sociedad Somos ciudadanos Dice la Biblia Y con Ciudadanos De los santos Dijo Pablo En Efesios Que somos Con O sea que La cultura De Bogotá No puede ser La misma Que tú tienes Aquí en la iglesia Allá afuera Si te comportas Serías una vergüenza Como cristiano Allá afuera Deberías expresar La ciudadanía Que tienes aquí adentro Allá adentro La gente tira papeles Aquí no deberías Tirar papeles Ni pegar chicles En las sillas Así como no dañan Las sillas Del parque Ni le pegas chicles Para que llegue el otro Y se siente Y se daña la ropa Tampoco deberías Pegar chicles En las sillas Porque eso no es Actuar como un buen Ciudadano Ni empujar Cuando entras Al transporte público Yo primero Ni tirarle el carro Al otro Ni la moto Al otro Y cerrarlo Y generarle Nerviosismo Que tiene que frenar Que casi te tumba Que es lo que pasa Todos los benditos días En esta ciudad Todo el tiempo Ciclistas Que se pasan Los semáforos Ciclistas Que no paran En las esquinas Y casi atropellan A los peatones Reclaman A los carros Derechos Pero atropellan A los peatones Porque todo el mundo Va buscando lo suyo Es egoísta Pero la iglesia Es una ciudadanía Diferente Donde usted No busca lo suyo Busca también Lo de los demás Y eso debería Y eso debería Influenciarte Para hacer luz Y testimonio Afuera en el mundo Aquí tiene que ser Diferente Aquí es diferente Porque estamos En la casa de Dios Mire Jerusalén La celestial A la compañía ¿Sabe cuál pasa Cuando estamos aquí? Aquí hay millares De ángeles Ellos están aquí Están aquí Entre nosotros Sigue por favor A la congregación Mire de qué está hablando Compañía de ángeles Congregación ¿De los qué? Primogénitos Dile que está a tu lado No tenemos que pelear Como Jacob y Esaú Porque en Jacob y Esaú ¿Cuántos eran primogénitos? Pero entre nosotros Porque todos estamos En Cristo Quien es el primogénito De todas las cosas Nunca peleas Por bendiciones Nunca peleas Por puestos Nunca peleas Por prioridades Porque todos Somos primogénitos Todos tenemos La bendición de Cristo Entonces compartimos Tienes que cambiar Tu actitud Entonces el deseo Del padre ¿Cuántos padres Tienen hijos Todavía menores? ¿Cómo se siente usted Cuando ve a sus hijos Peleando? Rapándose las cosas ¿Es agradable O desagradable Para ti? Entonces no lo hagas Con tu esposa Con tu esposo Ese ejemplo de unidad De compartir De afecto De respeto En la familia Pero ¿Será que el papá O será que Dios No siente nada? Es que el es un espíritu Que no siente nada ¿Será que Dios Siente o no siente? ¿Será que Dios Siente enojo? ¿Será que Dios Siente tristeza? ¿Será que Dios Siente desagrado? Ok Escúcheme Hebreos 10 38 Si retrocediere No agradará A mi alma O sea podemos Agradar Y traer gozo Al corazón Del padre O podemos Desagradar A Dios Cuando tú retrocedes Desagradas a Dios Cuando tú Renuncias Desagradas a Dios Cuando tú Te ofendes Con los hermanos Peleas Y andas distante Dividido Con los hermanos Desagradas al padre El deseo De papá Es que los hijos Estén en unidad En armonía Que estén Congregados ¿Cómo quiere el padre Que estén en los hijos? Congregados Congregación De los primogénitos Que están inscritos ¿Dónde? En los cielos A Dios El juez de todos Dile que está a tu lado Entre los hermanos No hay jueces El juez Es el padre Y por eso Cuando entre ustedes Hermanos No pueden resolver algo Aquí hay un papá Y la Biblia dice Que los maduros Deben juzgar Entre los hermanos Más pequeños Si usted no puede resolver Algo con un hermano De manera adecuada Y reconciliarse Busque alguien Que lo ayude A la reconciliación En la iglesia No para venir a quejarse Ni para venir a juzgar Al otro Sino para buscar La reconciliación Pero Dios es el juez Y es el juez Que está a favor de todos ¿Cómo le parece esto? Entonces nunca oras En contra de nadie Ni nunca hablas En contra de nadie Porque papá No te va a oír Por eso cuando estén orando Perdonen Como el padre Los perdonó a ustedes Porque si tú no perdonas Entonces Tú eres Te eximes del perdón O sea Si yo no perdono No recibo perdón tampoco No es que Dios no perdona Ya Dios nos perdonó En la cruz Pero tú no recibes El perdón No sientes paz No te libras De la culpa El que no perdona El que no perdona Vive con carga Y la Biblia dice Despójense de los pesos Y cargas Para que aceleren Y corran Con buen ánimo Con buena actitud Con paciencia La carrera que tienen por delante Hay gente que no avanza Porque vive con pesos Entre su familia Y entre hermanos Con líderes Con pastores Con supervisores Ese es el plan de Dios Para que tú nunca avances Nunca llegues a la abundancia Y nunca llegues a la plenitud A los espíritus De los justos Pero que vienen en cuerpo ¿Qué somos aquí? Espíritus De justos O sea que si alguien No nacido de nuevo Entra Puede entrar Y puede estar en la reunión Pero no es iglesia Iglesia Es los justos Quiero ver las manos De los justos aquí Que han creído en Cristo Han sido perdonados Limpiados Santificados Entonces camina en justicia Escúchame El que reconoce Primera de Juan Capítulo 1 6 al 9 El que confiesa su falta Él es fiel y justo Para perdonarlo Es injusticia No reconocer su error Y es injusticia No perdonar a otros Porque si él es fiel y justo Para perdonarte Tú también tienes que ser justo Para perdonar a otros Por eso el justo Pide prestado y paga Y el justo Cuando no le pagan Perdona Bendice Si presta Paga Y si No le pagan Ofrenda Por eso Mientras tengas oportunidad Dice la Biblia Hazle bien a todos Y si tu hermano No te puede pagar Es una oportunidad Y si no podías Prestarle ese dinero ¿Por qué Lalo del recibo? ¿Para qué lo prestaste? La Biblia dice No salgas fiador De las cosas que tienes en casa No sea que vengan Y se lleven en la cama Entonces De prestar 500 mil Ofrenda 50 mil Oiga esta gente Dios mío Yo no sé Que evangelio Les gusta a ustedes El evangelio De agáchese Y lleve Que está todo en oferta La gente quiere Que le vaya bien En la vida Pero no quiere procurar Seguir las cosas De la verdad de Dios Jesús dijo El que me oye Mi palabra Y la hace Es el que tiene Una casa sobre la roca No importa lo que venga Permanecerá firme Espíritu de los justos Hechos que Perfecto Dile que está a tu lado Que bueno que Dios Te hizo perfecto En espíritu ¿Dónde eres perfecto? Y en alma Ahí vamos El que empezó La obra La está Perfeccionando Así que Dile que está Haciendo paciencia Amigo Conmigo Y contigo Y en cuerpo En salud Y en prosperidad Ahí vamos Pero ya somos Perfectos en espíritu Por eso Ya empezó La buena obra Ya Dios Te perfeccionó En tu ser interior Ahora tiene que Crecer En tu alma Y crecer En tu cuerpo Versículo 24 Ahí termina A Jesús El mediador Del nuevo pacto O sea cuando estamos Aquí estamos por causa del pacto Por eso tomamos la cena del Señor Para recordar el pacto Que nos hizo uno Nos hizo una familia Nos hizo una comunidad Y a la sangre Rociada Que habla mejor Que la de Abel Y todos recordamos Que la sangre de Abel Fue por el odio Fue por el odio De un hermano Que quería hacer las cosas mal Pero quería la bendición Y recuerde que Dios Se le apareció a Caín Y le dijo ¿Por qué estás Con tu semblante caído? ¿Por qué estás molesto Contra tu hermano? ¿Por qué le va mejor A tu hermano? ¿Por qué tu hermano Hace las cosas bien? ¿Cuántos hermanos Les da rabia Que a otros les vaya bien? Eso es no tener Un vínculo con el padre La Biblia dice Nos gozamos Con los que se gozan Y sufrimos Con los que sufren Si a alguien le va bien Aplaudimos Si a alguien Compra una casa Celebramos Y su pastor Es tu hermano también Porque también soy hijo Y si un hermano Levanta un negocio Todos lo apoyamos Y oramos Para que le vaya bien Pero en la iglesia Hay cercanos Y hay otros Que eligen ser Distantes Entonces ¿Quiénes se llevan Los beneficios? Los cercanos Dile que está a tu lado Acércate Confiadamente La invitación del padre Es que Más cercanía ¿Cuál es el deseo De papá para sus hijos? Más cercanía En la distancia No nos entendemos En la distancia Juzgamos Porque no conocemos A las personas Si tú eres Distante a mí Me juzgas mis predicaciones Si eres cercano Sabes Y conoces mi corazón Si eres cercano Sabes que soy cucuteño Soy directo Soy franco Y hablo golpeado Si no me conoces Te vas juzgándome Pero la bendición La pierdes tú Porque los que son Cercanos a mí Han vivido Con este cucuteño Por 10, 15, 20, 22 23 años Y han crecido Y han sido bendecidos Y Dios los ha transformado Y han prosperado En esta iglesia Entonces no se trata De decir Si eres cucuteño Eres costeño Eres paisa Eres rolo Eres lindito Todosito Cariñosito Eres fuerte No se trata de eso Es la gracia de Dios La bendición de Dios La unción de Dios Y el don de Dios Fluyendo En las maneras distintas Y diversas Que es el cuerpo Te diga conmigo Comunidad En medio de la diversidad La Biblia dice Acéptense unos a otros Como Cristo los aceptó a ustedes Son cosas externas Si Entonces tenemos que entender Las diversidades En el cuerpo de Cristo Si Y de ahí para adelante Póngale todas las diversidades Que hay en la formación En En la educación Pero nada de eso Debe separarnos Debemos aprender a tratar Y compartir con todos No con los favoritos No con el que me cae bien Que me cae bien Es de la carne Que me cae mal Es de la carne Aquí tenemos que tratar Con todos Unos dijeron Yo soy de Pablo Otros dijeron Yo soy de Apolos Otro yo de 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 Pedro Dijo Son carnales Dijo Pablo Y él estaba involucrado Dijo no debe haber favoritismo Todo es vuestro Pablo Apolos Cefas Todo es vuestro En la iglesia Todo es nuestro Todos los supervisores Aún los difíciles Para usted Y de hecho Los más difíciles Son los que más necesita Porque son los que tratan áreas Que usted no quiere soltar En la iglesia No hay favoritismo De líderes Todos son necesarios En la iglesia No hay favoritismo De diáconos Hay unos más fáciles Otros más difíciles Pero todos son necesarios ¿A mí me está entendiendo Lo que digo acá? Diago amigo El deseo del padre Es intimidad Con su presencia Pero es comunidad Con sus hijos ¿Quieres crecer? Plenitud Deleite de la vida Intimidad con el padre Comunión con los hijos ¿Y cómo se demuestra Tu verdadera intimidad Con el padre En comunión con los hijos? Lo vimos Domingo pasado y antepasado Primera de Juan capítulo 1 Versículo 1 al 4 Demuestras que tienes Comunión verdadera Con el padre Cuando quieres comunión Con los hermanos Juan dijo Nosotros hemos experimentado A Dios Y por eso les hablamos De esto Para que ustedes también Tengan comunión Con nosotros Pero el deseo del padre Es que trabajemos juntos También No es solo comunión Pa' chévere Comemos y nos divertimos También tenemos que Ponernos de acuerdo Coordinarnos Y trabajar juntos Si tú vienes a la iglesia Y no trabajas con la iglesia Todavía no estás Desarrollando madurez Tú necesitas trabajar En conjunto con la iglesia Somos un cuerpo Y trabajamos en equipo Entonces no es Vengo para que me den bendición No Trabaja también Para la bendición de otros Trabaja para el crecimiento De otros Todas las semanas Deberías tener a alguien A quien Por quien oraste Alguien a quien enseñaste Alguien a quien le diste Una palabra de ánimo Alguien que te diste cuenta Que no vino Y preguntaste No te vi Te extrañamos Y cuando lo vuelve a ver No le dice Uy por fin apareció Que milagro No le dice Te extrañamos Que bueno verte de nuevo ¿Qué pasó? ¿Por qué te distanciaste? ¿Estamos de acuerdo? No es para tirar pullas Ayer hablamos con los jóvenes La comunicación no puede ser Con indirectas Con actitudes raras No, tiene que ser Franca ¿Cierto? Bueno Escriba ahí Comunidad es conjunto De personas Vinculadas Por características O intereses comunes Comunidad Es conjunto De personas Vinculadas Vínculo ¿Qué es lo que nos hace iglesia? Vínculos hermano Si no tenemos vínculos Nosotros necesitamos Crecer como iglesia Entonces hay gente Que dice Uy esa iglesia Es grande No es numerosa Una iglesia grande Es donde hay vínculos Una iglesia fuerte Es donde hay vínculos Hay iglesias numerosas Pero la gente No tiene vínculos La gente entra Como en masa En montonera Como en conciertos Pero no hay vínculos Y déjame decirte algo Podemos ser muchos Pero tener vínculos Íntimos y cercanos Porque la Biblia Lo muestra En el libro De los hechos Eran multitudes Pero tenían vínculos Y ya lo vamos a leer Entonces tienen Características Ojo con lo que sigue E intereses comunes ¿Qué tenemos aquí? Intereses comunes Y características Las características Que tenemos aquí Son diferentes Deben ser diferentes A las características Que tiene la gente En el mundo Escriba por favor Es congregación Entonces no diga Yo lo acompaño En el espíritu Y los llevo En el corazón Hermano No es Congregarse La Biblia dice Que estaban juntos En el mismo lugar Entonces para Para generar vínculos Hay que estar Juntos No puede ser usted Una persona Que está juntos Solo muy de vez en cuando Y crear vínculos No se crean vínculos Viéndose de vez en cuando De mes en cuando Porque hay gente Que desde la pandemia Se le volvió costumbre Dejar de congregarse Y aparecer cada 15 días Cada tercer domingo Para cumplir aquello De lo de la resurrección Al tercer Si No Tenemos La Biblia dice ¿Sabe como dice la Biblia Que se reunían En el libro de los hechos? Todos los días Y no significa Que hacían reuniones masivas Todos los días Pero todos los días Hermanos se encuentran Todos los días Hermanos Hermanos se llaman Todos los días Los hermanos se saludan Todos los días Los hermanos tienen conexión Todos los días Buscamos espacios Y oportunidades Para congregarlos Estamos de acuerdo Y si te cuesta eso Significa que no estás madurando Y no estás creciendo En el amor Y en el Señor Juzgas desde lejos Pero necesitas Y aquí hay bendición Te lo digo porque Crecí en esto Yo viví Así la vida cristiana Y entiendo el beneficio Entiendo el crecimiento Entiendo el provecho Que se saca con esto Y ese provecho No se saca Así como que todo es fácil También También ha habido crisis Dificultad Si Pero en eso En esas dificultades Se madura Se crece Se saca provecho Se saca vida Y bendición Es oportunidad Para caminar en amor Y ver como la gracia de Dios Aumenta y multiplica Job no fue restaurado Sin sus amigos Fue cuando Job oró Por sus amigos Que Dios Le devolvió El doble Hay gente Que quiere ser restaurada Sin hermanos Sin amigos Sin vinculación Dios no restaura Sin gente La restauración Ocurre En la comunidad Por eso el hijo No fue sanado Limpiado Y restaurado Lejos de la casa Fue restaurado Dentro de la casa Y el hijo dijo Iré a la casa De mi padre En la casa del padre Hay restauración Entre los hermanos Es que Dios Sana Levanta Por eso dice Santiago 5 Orad unos por otros Para que seáis sanados O sea que es en los vínculos Donde tú eres restaurado Y hay gente que piensa Que me voy a otra iglesia Donde no me conocen Me voy a otro lugar Una iglesia donde Está un montón Donde nadie sepa mi nombre Ahí nunca vas a ser Restaurado Y si llegaste a esta iglesia Vínculate Y aquí en vínculo Será restaurado De lo que sea Que haya pasado En otro lugar Aquí será sanado Y aquí Dios te dará El doble De lo que hayas vivido En el Señor Estaba compartiendo Con jóvenes En un parque El lunes festivo Y me dijeron Que bonito pastor Verte aquí Jugando con nosotros Nunca vimos Eso antes Y una de las chicas Dijo En unos meses Que llevo En esta iglesia Parece que ha aprendido Más Que lo que en 10 años Que llevaba En otro lugar Vínculos Y cercanía Conectados alrededor Porque si dos o tres Están reunidos En Su nombre No es reunidos Como Amiguis Para andar en la carne No reunidos en Su nombre Siempre que nos reunimos Así sean dos Cristo está ahí Y usted tiene que estar Claro Que Cristo está Escuchando sus chismes Sus murmuraciones Y sus comentarios Negativos de otros Siempre Donde dos o tres Reúnen Ahí está el Señor Presente Y usted tiene que Darse cuenta Que usted está Entristeciendo al Espíritu Santo Y deshonrando a Cristo Porque usted está Hablando de su iglesia La que Él ama La que Él está Limpiando Y la que Él está Perfeccionando Para presentársela A sí mismo Una iglesia santa Sin mancha Y sin arruga Él es el esposo Usted no habla mal De la esposa Si respeta al esposo Yo nunca hablo Con un amigo Para hablarle mal De su esposa Entonces no hables Mal de la iglesia Que es la esposa De Cristo Porque tú eres Parte de la iglesia Cuando tú hablas Mal de la iglesia Es como que yo Yo haya La iglesia Haya yo acá Estás desvinculado No eres parte No tienes derecho Entonces tenían Viven bajo Los congregaciones De personas Que viven unidas Bajo los mismos Principios Y tú y yo aquí Tenemos el mismo Fundamento Entonces por eso Es que tú no puedes Andar Que escucho allá Que aprendo allá Que me meto allá Que cojo la idea De allá Porque entonces No vamos a hacer Comunidad acá Tenemos que aprender Los mismos Principios Y desarrollar Los mismos valores Que son fundamentos Que tenemos En la palabra de Dios Lo que Dios habla Y enseña acá El mismo Dios La misma fe La misma gracia Abre tu Biblia En Efesios 4.1 Va a volver A la misma palabra Que se encuentra En Hebreos 12 Solícitos Siguiendo Siguiendo Implica esfuerzo Implica dejar Lo suyo Su comodidad Para dejar De pensar En lo suyo Y pensar En lo de los demás También No es que usted No piensa En lo suyo Es que también Tiene que pensar En lo de los demás No es que usted Se descuida Si es el error De algunos Es que están En la iglesia Y descuidan Lo suyo No, Dios No lo ha llamado A descuidar Lo suyo Cada uno Debe gobernar Bien su casa Nunca le eche La culpa A la iglesia De que usted Se le dañó Su familia Usted es el que La gobierna Nadie es responsable De su familia Más que usted Y usted debe Cuidar bien Su casa Pero no debe Ser egoísta Y pensar solo En los suyos Porque su iglesia También es su familia Es la familia De Dios Efesios 4.1 Que dice Yo pues preso En el Señor Les ruego Que anden Como es Digno de la vocación Con la que fuiste Llamado Que es digno Que es andar A que vocación A que fuimos Llamados nosotros Ellos querían Que yo ponga En práctica El versículo 2 Con toda humildad Y mansedumbre Soportando con Paciencia Los unos A los otros Y la palabra Paciencia Significa Perseverar Y no abandonar Y no soltar Y no renunciar Jesús había momentos Si que Pero perseveraba Con ellos Y los seguía amando Y le seguía hablando Fe Y le seguía hablando Palabras de amor Y muchas veces Lo reprendía Pero él seguía ahí No desmayaba Eso es paciencia Es macrotumos Macrotumos Ánimo Pasión Que no pierdas Tu ánimo Y tu pasión Y tu deseo Por la iglesia Hay gente que pierde El ánimo Y el deseo Por estar con los hermanos No lo debes perder Nunca Nunca Macro Gran ánimo Gran deseo Por los hermanos Es macrotumia Esa es la palabra Paciencia En la Biblia Los unos A los otros ¿Cómo? En amor ¿Qué es lo que nos alimenta Y nos permite Ser pacientes Y soportar? El amor O sea que Permanecer en relaciones Es una señal de amor Romper relaciones Y romper vínculos Es una falta de amor Me voy porque no hay amor Es una contradicción Es una incoherencia absoluta El que quiere reclamar amor Y hablar de amor Tiene que permanecer Es sencillo ¿Sabes que me hirieron? Perdona Es que no me lo aguanto Soporta Pero no me lo aguanto Entonces vaya llénese Y tenga intimidad Porque no puedes tener comunión Si no tienes intimidad con Dios Y tu intimidad con Dios Te va a permitir Tener comunión con los hermanos Solicitos Otra vez Solicitos Es diligencia tuya No es responsabilidad de otros Es responsabilidad De cada uno de nosotros Solicitos en guardar Ojo Ya tenemos unidad Pero hay que guardarla ¿Qué unidad tenemos? La del espíritu Mira al que está a tu lado Dile Estamos unidos por el mismo espíritu Ya estamos unidos Por el mismo padre Ya estamos unidos Por el mismo Dios La misma fe El mismo bautismo Ahora tenemos que cuidarla No dejar que otras cosas Diferentes a estas Nos dividan Sino mantener la unidad En el vínculo De la Paz ¿Qué es lo que no debes perder Para alejarte De los hermanos? La paz Si perdonas Puedes mantener la paz Si oras por el otro Tienes paz Si Si piensas lo mejor De los demás Tienes paz Si Entonces dile que está a tu lado Si pierdes la paz Es tu responsabilidad No estás caminando En la palabra No estás caminando Como Cristo Si perdonas Tienes paz Si soportas Tienes paz Si oras por otros Tienes paz La paz que sobrepasa Tu entendimiento Si piensas lo mejor De los demás Tienes paz Si todo el tiempo Vives pensando mal Y tienes malicia De los demás Nunca tienes paz Ni en tu casa Ni en tu matrimonio ¿Dónde andará ese hombre? ¿Será que anda con otra mujer? No tienes paz Mi hijo Andará en drogas No tienes paz Pero si piensas lo mejor Y hablas lo mejor Tendrás paz siempre Y las personas con paz Disfrutan las relaciones No se puede disfrutar De las cosas sin paz Y si siempre viene Con aquí una cosa Revuelta en tu ánimo Nunca vas a disfrutar El culto Nunca vas a disfrutar La alabanza Si tienes un revuelto Contra tu pastor No vas a disfrutar La palabra La predicación Cada cosa que diga Te va a molestar Pero el problema No es la predica del pastor Es lo que tienes Ahí en tu corazón ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría Viene y me dice Gracias pastor Esa palabra que usted Está hablando Y el otro se va Entonces resuelve tu corazón Gestiona tus emociones Yo voy a mencionar Todas las causas Y si usted está en eso Pues hermano Arrepiente Sé humilde Y arrepientes Y reconoces Lo que está mal Pero no es para que te ofendas Lo que estoy diciendo La gente se puede ofender La gente se puede ofender Hasta de las cosas Que le son bendición Jesús dijo Yo soy el pan de vida Y se ofendieron Y Jesús dijo Esto los ofende Pues ábranse el parche Y miró a los discípulos ¿Ustedes también quieren irse? No señor En ti tenemos palabras De vida eterna Lo que era palabra dura Para unos Fue palabra de vida Para otros Escúchame Ellos dijeron ¿Qué palabra dura es esta? ¿Sabe por qué? Porque solo buscaban Su egoísmo La palabra es dura Cuando solo estás pensando En tu carne Y en tu egoísmo Pero la palabra es Pan de vida Cuando tú quieres Alimentarte Y agradar a Dios Es una experiencia Diferente Tu experiencia Está definida Por como tú estás Tomando las cosas Ve al versículo 11 Por favor Ahí Entonces habla de Diligencia Prontitud Rapidez Esfuerzo Esfuerzo Hay que poner esfuerzo Por vincularse Hay que poner diligencia Por vincularse Si Dios te trajo A esta iglesia Vínculate Si naciste en esta iglesia Vínculate Sé pronto Sé rápido Eso es solicitud Versículo 11 Y el mismo El mismo Constituyó a unos Apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores Y maestros ¿Para qué es el pastor? ¿Para qué es el maestro? ¿Para qué están todos los líderes De la iglesia? Versículo 12 A fin de Perfeccionar a los santos Ahí estamos ¿Dónde te perfeccionas? En la iglesia La sangre te perfeccionó En el espíritu Pero ahora en la iglesia A través del liderazgo A través de los dones De la iglesia Tú eres perfeccionado ¿Y para qué eres perfeccionado? Ojo Para que seas parte Del servicio ¿Para qué estás ¿Para qué estás siendo perfeccionado aquí? No para el entretenimiento No para que te vaya bien Y sigas en tu vida Es para que seas parte Del ministerio Para que ayudes A la edificación Dile que está a tu lado Colabore, colabore Tú eres parte De la edificación De la iglesia Lo que tú haces Y lo que Dios te ha dado Y lo que has aprendido Es parte de que La iglesia siga creciendo Entonces no hagas nada Para restar Nunca hagas nada Para dividir Nunca hagas nada Para sacar Y afectar a alguien Incluyendo que no te novies Con jóvenes Para luego sacarlos De la iglesia Espera tu madurez De manera que tu relación No daña a nadie No prestes dinero Si luego no vas a pagar Y el hermano se ofende Y se va de la iglesia Tienes que considerar A tus hermanos Aló No se comprometa Con hermanos de la iglesia Si no va a cumplir Y no se ponga a hablar Y a decir cosas De otros Que van a cargar El corazón de las personas Todo lo que hables Dice la Biblia Debe ser con gracia Para la edificación De los que te oyen Todo lo que digas Debería estimular Animar Y ayudar a la gente A avanzar Eso muestra Que tú tienes intimidad Con Dios Eso muestra Que tienes el corazón Correcto con Dios Para la edificación Del cuerpo de Cristo Sigue Adelante Hasta que todos ¿Cuál es el corazón Del Padre? Todos ¿Algunos? No todos Ok Entonces mire Papá está feliz Porque el hijo Que estaba perdido Regresó a casa Pero el que estaba En casa No entró a la fiesta Y salió el Padre Y le rogaba Que entrase Porque el Padre Es feliz Cuando hijos Se arrepienten Los bendice Más de lo que merecen Pero hay un hermano Religioso Que se ofende Y se molesta Porque no tiene Lo que su hermano Pecador Ahora está recibiendo Pero papá Los quería Todos En la fiesta Al que estaba lejos Pero volvió Y al que se quedó En casa Hijo Tú siempre estás Conmigo Y todas mis cosas Son tuyas Entra a la fiesta Vamos dile que está A tu lado Entra a la fiesta Y la fiesta Es con papá Y con sus hijos Arrepentidos Porque sabe Que dijo Pablo No te sientes A celebrar la fiesta Con aquellos Que se llaman Cristianos Y no se arrepienten De su pecado Entonces celebramos Y nos gozamos Y compartimos Cuando los hijos Se arrepienten Porque hay fiesta En los cielos Cuando uno se arrepiente Lo que no No es correcto Es alegrarnos Cuando la gente Está en pecado Y no se arrepiente La Biblia dice Ni aún coman con ellos Si no aceptan La corrección Estamos de acuerdo Pero cuando hay Arrepentimiento Todos son recibidos En casa Podrán comer El becerro gordo Tener vestido nuevo Tener anillo Autoridad Y calzado Sobre sus pies ¿Sabe qué es calzado? El no herirse En el camino Que su andar En Cristo Es sin heridas Porque usted Es un hijo De Dios Amén Dile que está a su lado Necesitamos crecer En comunidad Sigue por favor Hasta que todos Llegamos a la unidad De la fe Y del conocimiento Del hijo de Dios A un varón Que Perfecto Dígale que está a su lado En la iglesia Es el ámbito Donde maduramos Aprendemos Los menores De los mayores A una vida madura Por eso Romanos 15 Dice que los fuertes Deben ayudar A los débiles Ojo No lideran Los débiles A los fuertes No lideran Las ovejas A los pastores No dirigen Los menores A los mayores Que están en autoridad ¿Aló? Los menores Dice la Biblia Los jóvenes Deben ser humildes Para ser enseñados Por los ancianos Esta generación Allá afuera El mundo Es al revés Poner a los Que están abajo Sin experiencia A liderar A la gente Que lleva años Es el mundo Al revés De hecho Es una maldición Proclamada En la Biblia O sea que dice Vuestros jóvenes Y vuestras mujeres Serán vuestros reyes Y no es que Dios No cree en los jóvenes Pero los jóvenes Necesitan mentores Necesitan ser humildes Para ser guiados Y enseñados Por gente madura Aunque tengan Menos títulos Y estudios que tú Títulos no te dan Madurez Y tú puedes tener Maestría en negocios Pero yo tengo Experiencia en negocios Yo tengo madurez Sé lo que es Perseverancia Soportar dificultades En medio de los negocios Entonces tú necesitas Gente madura Entonces no te las Vengas a dar Que tú sabes La fórmula Del 3x4x5 Porque te falta Carácter Y te falta madurez Y eso es lo que pasa Que esta sociedad Ha hecho una generación De gente arrogante De jóvenes arrogantes Y llegan a la iglesia Con esa arrogancia En la iglesia Llegas a aprender A ser enseñado Ojo Pero los ancianos Dicen también Revestidos de humildad Para enseñar a otros Y todos Revestidos de humildad Diga conmigo La plenitud de mi vida Está en Cristo Y a través De la iglesia 15 14 Para que no seamos niños Y no nos dejemos engañar 15 15 15 Sino que siguiendo la Verdad en amor Crezcamos En todo aquel Que es la Cabeza Crecer en la cabeza Que es Cristo ¿Cómo crecemos En la cabeza Que es Cristo? 16 La respuesta De quien Todo el cuerpo Bien concertado ¿Cómo crecemos? Vamos aunque le duela A su carne A su egoísmo A su orgullo ¿Cómo crecemos? Bien Concertados Y Unidos ¿Puede un cristiano Crecer desconectado De la iglesia? Está engañándose A sí mismo Y engañando la palabra Por las coyunturas Que se ayudan ¿Qué es lo que son Los miembros de la iglesia? Y en específico ¿A quién se refiere? A líderes de la iglesia Porque ¿Quiénes son los coyunturales En la iglesia? Pastores Apóstoles Maestros Evangelistas Son coyunturales Escúchame Yo soy coyuntura Conecto Vinculo Relaciono Un líder Es coyuntura Un líder No es para jalar La gente A su gusto Un líder Conecta Un anciano Conecta No trabaja Para lo suyo Ay yo atiendo A fulano Y yo si lo levanté No, 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 no Un líder conecta Un líder humilde Hace que los demás Se enganchen Y se acerquen Y agradezcan Al resto del cuerpo No está trabajando Para lo suyo propio Está trabajando Para el cuerpo Que se ayuda mutuamente Según la actividad Propia De cuantos miembros Cuantos miembros Deben tener una actividad Para el crecimiento De la iglesia Cada miembro Mira al que está A tu lado Dile ¿Cuál es tu actividad En esta iglesia? Ay venir el domingo Y recibir la prédica Que Dios me bendiga Y me vaya bien En la semana No eres comunidad Todavía Necesitamos ser Comunidad ¿Cuál es tu actividad? Recibe Su Crecimiento ¿Quién recibe El crecimiento? La iglesia Para ir edificándose En amor Ahora vamos Al capítulo 1 Versículo 23 Capítulo 1 Versículo 23 ¿Alguien le bendice esto? La iglesia Es la expresión De la plenitud De Dios Como Cristo Es la plenitud Del Padre La iglesia Es la expresión De la plenitud De Cristo Colosenses 1 15 En adelante Dice que Cristo Es la plenitud Y nosotros Estamos Completos En el cuerpo En la iglesia O sea que A través de la iglesia Vamos creciendo Y madurando Ya estamos perfectos Adentro Pero hay un perfeccionamiento Afuera La cual es su cuerpo Ah 22 Para saber De quien está hablando Y sometió Todas las cosas Bajo sus pies Y lo dio por Cabeza Sobre todas las cosas ¿A quien? A la iglesia Iglesia O sea que ¿Cuál es el sujeto aquí? La iglesia Entonces ¿De quien está hablando El versículo 23? De la iglesia O sea que la iglesia Es su Cuerpo La plenitud De aquel Entonces yo Tengo que enseñarte Que Cristo Es la plenitud De Dios Pero la iglesia Es la plenitud De aquel O sea que Nunca Estarás Maduro Y completo Fuera de la iglesia Porque donde Trabaja Cristo Que llena a Cristo Donde habita Cristo Nunca desarrollarás Deleite Satisfacción Y plenitud De vida Desconectado De la iglesia Podrá ser un religioso Pero no un cristiano Pleno y maduro La plenitud De aquel Que todo Lo llena En todo Primera de los Corintios 1.10 Entonces Voy a explicar Que es coinonía Y puedes escribir ahí Primera de los Corintios 1.10 La copa de bendición Que bendecimos No es la Comunión De la sangre De Cristo Otra vez Escriba ahí Primera de los Corintios 1.10 Y estamos leyendo Primera de los Corintios 10.16 La copa de bendición Que bendecimos No es que Quitémosle la pregunta Y hagámoslo En afirmativo La copa de bendición Que bendecimos Es La comunión De la sangre De Cristo Entonces Por la sangre De Cristo Tú y yo Tenemos comunión Con Dios Con el Padre Y con su Hijo A través del Espíritu Santo Ahora presta atención Y el pan Que partimos Es La comunión De que Del cuerpo O sea que si yo Tengo comunión Con Dios Pero no tengo Comunión con el cuerpo Estoy incompleto No tengo pan ¿Dónde recibe usted pan? En la casa Pan fresco En la casa En la casa De mi padre Hay Abundancia de pan Y este pan Solo lo da el pastor O se lo dio A los apóstoles Y les dijo Repartan Entre la multitud Y cada uno Cogía Y Repartía ¿Sabe? Cuando yo llegué A la iglesia Pasaban el pan Y uno iba Partiendo Y se lo iba Pasando De otro lado Pero como tenemos Algunos hermanos Que no entienden Que cuando uno Bendice el pan Queda santificado Y después de la pandemia Peor Porque no me imagino El hermano En pandemia Recibiendo el pan Unidad Es santificación Nos santificamos Porque Dios Fluye a través de nosotros Así que Siendo solo uno El pan Nosotros Siendo muchos Somos Porque todos 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 ¿Sabe qué significa Participar? Partir Y compartir Lo que usted recibe Tiene que partirlo Y compartírselo A alguien más ¿Cuántos aquí Aprenden en esta casa? ¿Cuántos aquí Están siendo edificados En fe? ¿Cuántos aquí Están recibiendo Conocimiento de Dios? No dejes pasar El resto de este año Esta semana Sin compartir Este pedazo de pan Que estás recibiendo Porque más bien Aventurado es Y si usted lee El versículo uno De este capítulo Dice Todos Los que pasaron Con Moisés Todos comieron El mismo alimento Y todos bebieron La misma Bebida Ahora ojo Si usted come aquí Luego se va a comer A otro lado Si usted bebe aquí Un espíritu Y luego se va a beber Otro tipo de espíritus En otro lado No llega a la unidad Siempre tiene en su cabeza Cosas con que chocar acá No sé usted Pero mi experiencia Me enseña Que los únicos lugares Las únicas veces Donde yo Me pongo Malo del estómago Es cuando como por fuera Nunca me he enfermado Con el alimento De mi casa Y lo digo yo Pero no lo digo por mí Pero en esta iglesia Todo alimento Te bendice Te fortalece Te edifica Y te mantiene sano Y si en esta iglesia No hay palabra sana Tienes el derecho De ir a buscar otra iglesia Pero no andes picando De aquí para allá Y cogiendo de aquí para allá Y mezclando Como cuando usted hace Sabe está demostrado Que hacer calentados Y mezclar comidas De allá De la que se trajo El restaurante Con la otra comida Si muy chévere Pero eso está demostrado Que trae cosas malas Y te enferma Y hay cristianos Que viven de puro calentado Cogen palabras del pastor Y mezclan con el allá Y con el otro Y con el YouTube Y con el de allá Y con el otro lado Y con el otro que dice Y vienen comiendo cosas raras Y por eso viven Todo el tiempo así Con dolor Con malestar Viven comiendo cosas malas Estamos de acuerdo aquí Bueno Quiero terminar esta mañana Mencionando el libro De Salmos 133 Usted conoce el texto Pero Hay mucho que decir aquí Quisiera poder enseñar Mucho más Salmos 133 Miren cuan bueno Y cuan delicioso ¿Para qué fuimos hechos? Intimidad Vamos Eran 13 ¿Qué pasó? Fuimos hechos para la Intimidad No, 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 no No me diga comunidad Fuimos hechos para la intimidad El deleite Y la productividad Para eso Si estamos hablando Intimidad con Dios Comunión con la iglesia Y trabajo de equipo La productividad Solo se logra Con trabajo de equipo Tú no te vuelves productivo Si no aprendes A trabajar en equipo Es sencillo Es sencillo Si no te asocias Si no te unes A propósitos comunes Pero yo quiero que mire este texto Cuan bueno Y cuan deleite ¿Dónde está el deleite amigo? En habitar Juntos En habitar ¿Qué es habitar? De vez en cuando Una vez al año Cuando hay programas especiales En la iglesia No Permanente Juntos Y en Armonía Mire los beneficios de esto En las bendiciones Número uno Empiezas A recibir el buen óleo ¿Sabe quién es el buen óleo? El Espíritu Santo Hoy la pastora estaba orando Sanidad Vuelvo al texto Oren unos por otros Para que sean sanados El aceite del Espíritu Santo Tú te conviertes en un cristiano Lleno del Espíritu Santo Sano Espiritual Emocional Y físicamente Por eso la Biblia dice Que cuando estamos peleando Y divididos Y comes el pan Juicio comes y bebes Por eso hay gente enferma Y otros se han muerto Que están divididos O sea eso significa Que cuando estamos en unidad Caminando en amor Hay sanidad ¿Por qué gente no sana? Porque no perdona Porque no se vincula Porque no camina en amor Porque vive en resentimiento Entonces la gracia Sanidad es gracia Viene por gracia Prosperidad es gracia ¿Sabe cuál hay gente Que no prospera? Tú puedes dar un diezmo Pero tú no prosperas Si no caminas en amor Con otros Si Dios te puso en el corazón Ayudar a un hermano Y no lo has hecho No prosperas Si solo estás pensando En tu beneficio Y en tu crecimiento No prosperas Cuando tú trabajas Y dices Que produzca más No solamente Dice Colintios Para mis necesidades Sino también Para toda buena obra Entonces cuando yo trabajo Pienso En tener dinero Para la iglesia Para que la iglesia Haga la obra Y para ayudar hermanos A ir hacia adelante No solo para que coman un día Sino para que puedan crecer Ayudarlos a mejorar A avanzar No solo llego con un mercado Le hablo fe Le doy palabra Porque no de pan vivirá el hombre Sino de la palabra Para que aprenda a confiar en Dios Aprenda a creer Y no se quede toda la vida Esperando que le den dinero Sino que aprenda a ser productivo Porque Dios te hizo Para la intimidad Para el deleite Y la productividad Y aquí Dios te va a sanar Para que te conviertas En productivo Y Dios va a quitar la parálisis Para que te conviertas En productivo Y Dios te restaura Y eso lo aprendes en la iglesia El cual desciende Sobre la barba ¿Sabe que es la barba? El sacerdocio La adoración La autoridad de la iglesia La sumisión La humildad Y baja hasta el borde De sus vestiduras O sea llega la unción Hasta el más chiquito Hasta el más pequeñito De esta iglesia Recibirá la unción Del Espíritu Santo Dios no distinga En eso Como el rocío Dermón Renovación Fortaleza Exhortación Por eso Hebreos 13 Dice No dejando de congregarse Sino exhortándonos Unos a otros O sea para que nos congregamos Hay refresco Ánimo Y exhortación Cada vez que nos encontremos Con hermanos Es un ánimo Es un refresco Es un rocío Dermón ¿Sabe que es donde cae El rocío Dermón? Sobre el desierto El rocío de las montañas Y cae sobre el desierto Sobre la sequedad Y hace que todas las cosas Florezcan O sea que cuando hay unidad Hay florecimiento Hay prosperidad Porque allí ¿Dónde? Que es allí Donde están Juntos Dios está en todos lados Pero sólo Derrama su bendición Donde los hermanos Están juntos Y en armonía Donde los hermanos